Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Mi nombre es Marco Fernández, soy cantautor y acá estoy junto a la escritora y poeta Carmen Leiva. Bueno, hemos venido porque vamos a estar este sábado, este sábado 10 de agosto, a las 22 horas, en la caldera Barro, que queda en Alameda 2360, en la Avenida San Martín. Vamos a estar presentando el enciclo cancionero que dirige Alejandro Sicardi. Así que hemos venido un poquito a mostrarle lo que vamos a hacer, un pequeño adelanto. Aquí estoy, sobrevolando el suelo, creyéndome sabia y omnipotente, sintiendo mis manos ásperas y sigilosas. ¿Y qué soy yo, sino una minúscula partícula en el cosmo enmudecido? Me aprisiona con tus tentáculos, me ahoga la ignorancia de creerme que soy yo la que posesiona todo mi ser, y sigo salpicando palabras de mandato, creyendo que soy grande y fuerte, y no soy más que esa partícula de arena que conforma el inmenso mundo de los mares. Mis pies se mojan con el último suspiro de la ola y se va hacia sus extrañas enrarecidas. Mis ojos rojizos miran más allá del horizonte, tan lejos que ya casi no veo solo agua, solo mi respiración y yo. Y acá estoy, avergonzada de este cuadro, de este cielo, de esta brisa. ¿Quién soy yo, señor, sino una minúscula partícula en esta inmensidad que me calla, me traspasa, me hace elevarme del suelo, y vuelvo hacia el centro de mi cuerpo, mi corazón temblando y mis lágrimas cayendo a ese mar. Junto mis manos, aprieto mis dedos y le pido perdón a Dios. ¡Qué bonito! ¡Innorancia! La ignorancia que muchos poseemos, que nos creemos más grandes, y el universo es el que nos manda. Así es. Bueno, esperemos que les haya gustado. Gracias por tu compañía, Marcos. Los esperamos el sábado. Bueno, yo les voy a contar. Yo hace muchos años que compongo, que sigo cantando mis canciones, pero acá en Mendoza no tuve la oportunidad de cantar, porque estuve cantando por todo el mundo. Estuve cantando por Europa, por Estados Unidos, pero acá sería una de las primeras veces que me voy a presentar. De todas maneras, cada cosa, Marcos, llega a su tiempo, creo yo, ¿no? Sí, es como el vino, ¿viste? Cada cosa, el vino se añeja y es más rico, así que cada cosa llega a su tiempo. Bueno, esta canción se llama Frente a la Bahía de Quintero. Ahí fue donde empezó todo esto. Como un vuelo de gaviotas a las morillas del mar, cuando el sol iba cayendo, nos vinimos a encontrar, y así llamaste mi atención. Tus ojos eran de otro mundo, quisieron que algo profundo me pudieran atrapar. Frente a la Bahía de Quintero, junto a la llama de un fogón, mientras acariciaba mi guitarra, nació en mi corazón. Frente a la Bahía de Quintero, junto a la llama de un fogón, mientras acariciaba mi guitarra, nació en mi corazón. Como un dulce recuerdo, de aquel amor tan tierno, que un día nos unió. Ya si yo seguí tu vuelo, me pudiste enamorar, nuestras almas en un beso, descubrieron que es amar. Nos unimos en el tiempo, volamos por las alturas, descubrimos la aventura, amar por la eternidad. Frente a la Bahía de Quintero, junto a la llama de un fogón, mientras acariciaba mi guitarra, nació en mi corazón. Como un dulce recuerdo, de aquel amor tan tierno, que un día nos unió. Frente a la Bahía de Quintero, junto a la llama de un fogón, mientras acariciaba mi guitarra, nació en mi corazón. Frente a la Bahía de Quintero. Qué bonito, precioso. Va con otra armónica, pero como ya tenía esta puesta, se la debo. Se la debo para el sábado. El sábado nos tiene que ir a ver. A las 22 horas, en la caldera, va el rock. Ahí queda en la Alameda. Frente al fogón de las emociones, ¿no? Porque estas canciones como que te hacen emocionar. Sí, va a haber todo, va a haber hasta folclore, nos van a ir tocando el charango, va a haber rock. Va a haber para emocionarse con las poesías, con las letras. Y va a estar el maestro Alejandro Sicardi, dirigiendo el ciclo Cancionero. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sicardi. Soy cantautor de acá de Mendoza. Y, bueno, quiero invitarlos a este ciclo Cancionero, año 2024. El ciclo Cancionero es un ciclo de cantautores, de cantautoras, poetas, que, bueno, vengo realizando hace ya cinco años. Esta es la quinta temporada. Hace dos años que lo realizo en el bar La Caldera, que está ahí en la calle San Martín, en la Alameda. 2360 es la numeración y es frente a los juegos, ahí se van a dar cuenta. Bueno, quiero invitarlos en esta oportunidad. Vamos a tener en este mes dos fechas. La primera es el 10 de este sábado que viene, el 10 de agosto. Vamos a tener como poeta invitada a Carmen Leiva y como cantautor invitado a Marco Fernández. Y el 24 de agosto, que va a estar Artemis y va a estar Mariela Puentes, va a estar también en la Caldera Rock Bar, ahí en la calle San Martín. Bueno, las fechas generalmente empiezan a las 10 de la noche. La propuesta es ir a escuchar música propia, poetas. Y, bueno, la idea del ciclo es difundir la música de autor de Mendoza, difundir la poesía de Mendoza, lo que se hace acá. O sea, para hacer las reservas, yo les voy a mostrar este numerito que va a aparecer acá abajo. Este numerito, ¿sí? Ahí. Bueno, en ese número pueden hacer las reservas para estas noches que vienen próximas del ciclo cancionero. Muchas gracias. 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 Gracias.